Bienvenido, bienvenida en una ocasión más al canal del Chef Sergio Benito. Soy Sergio Benito y esta semana te voy a hacer un plato típico de los que hacen historia. Aprovechando que mi hermano y su novia se han ido de vacaciones unos días a la regulita checa, me han traído un fabuloso paquete de especias para hacer goulash, goulash de carne y hoy vamos a seguir la receta que indica en el paquete. Así que si quieres aprender a hacer un goulash divino de la muerte, fabuloso y con unos sencillos ingredientes, acompáñame a la cocina. Para hacer nuestros goulash necesitaremos, siempre basándonos en las indicaciones del paquete de especias que me han traído de la República Checa, vamos a necesitar medio kilo de carne magra de ternera, en este caso es morcillo, yo uso morcillo porque tiene mucha gelatina y le va a dar esa tosidad que tanto nos gusta en ese tipo de elaboraciones. 3 cebollas, cortadas en cubitos, aceite de oliva virgen extra, 4 cucharadas, en la receta pone aceite de girasol o manteca de cerdo, yo voy a usar aceite de oliva virgen extra que le va a ser mucho mejor. Sal, 3 cucharadas de estas especias de goulash y luego para acompañar un puré de patatas que podéis ver la receta que os dejo aquí en el enlace o si no lo tendréis en la descripción del vídeo, de un vídeo que hice explicando cómo hacer un puré de patatas fabuloso y unos espárragos trigueros que he blanqueado en agua hirviendo durante un minutillo. Ya está, le he quitado el culo, lo he blanqueado un minutillo y nos va a servir para nuestra guarnición de nuestro goulash. Así que como veis cuatro ingredientes muy básicos que todos podemos conseguir de manera fácil y las especias, bueno pues seguro que en internet tienes muchas opciones para poder comprarlas. Así que vamos con la receta. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es encender el fuego, vamos a ponerlo a fuego medio, bueno vamos a ponerlo primero alto que se caliente bien y vamos a ir siempre usando las instrucciones que vienen en este paquete, ¿vale? O sea que si alguien dice que el goulash hace de otra manera, bueno pues no lo sé. Aquí el ingrediente son esto que tenemos aquí y es lo que vamos a usar única y exclusivamente, sobre todo para apreciar el sabor de estas especias que me han regalado. Vale, según las instrucciones del paquete lo primero que hay que hacer es poner una olla al fuego y añadir cuatro cucharadas de aceite. Las ponemos, la inducción está tira que no veas y lo que pone es la cebolla, vamos a añadírsela hasta que se dore. Es una receta muy fácil, es una receta muy sencilla y voy a ver qué tal están las especias de estas, si son recomendables o si no valen para nada. En principio tienen buen color y tienen buen olor. Pues nada, lo primero que hay que hacer es dorar, sofreír. Eso en arbol culinario es sofreír. La diferencia entre sofreír y pochar es sofreír. Es que algo tome calor y pochar es ablandar algo, una verdura generalmente, como la cebolla, sin que tome color. Dos diferencias, ¿vale? Como queremos que tome color, lo vamos a tener a fuego alto. Y para ayudar a la labor, vamos a añadir un poquito de sal, una pinta a la pobola. ¿Vale? Vamos a dejar que la cebolla se poche bien y volvemos para continuar con la receta. Bueno, pues ahora que ya empezamos a tener la cebolla doradita, lo que vamos a hacer es añadir la carne. siguiendo la receta del paquete. ¿Vale? Carne magra de ternera, en este caso con gelatina, como es el morcillo. ¿Vale? Pues podéis usar cualquier carne para guisar. Mezclamos todo bien, dejamos que se selle un poquito la carne. Yo, para mi gusto, hubiera puesto la carne primero, la hubiera dorado, y hubiéramos puesto la cebolla después. Y luego, al final, hubiéramos mezclado ya todo, todo. Pero bueno, quiero seguir las instrucciones del paquete. Leñaremos aquí la carne junto a la cebolla. Vamos a añadir un poquito más de sal. No lleva pimienta ni lleva nada, porque me imagino que el paquete ya tiene de todo. La mezcla de especias para el gulas, tiene ya, con todo lo necesario, para hacer este plato. Este no es un plato rápido, un plato fácil y rápido en la elaboración, pero lento en la cocción. ¿Vale? Porque es una carne que nos va a llevar por lo menos una hora y media, dos horas, que se cocine. A fuego suave, a fuego moderado. Vale. Como ya va estando sellada la carne, lo que voy a hacer va a ser abrir el paquete. Y en el paquete pone que tenemos que echar tres cucharadas bien formadas de esto. Así que nada. Vamos a abrir el paquete. Esto lleva pimentón, paprírica, que vivían por ahí, por esos países. Y, bueno, pues, filantro, no sé, está en un idioma, aunque lo traduje, ya no me acuerdo. Sorpresa todo. Tres cucharadas bien colmadas. Una, dos y tres. Mezclamos todo bien. Hombre, olé, huele muy bien. La elaboración es simple, los ingredientes son pocos. Si merece la pena os lo voy a decir. Pero vamos, de momento, esto va tomando un color muy interesante. Vale. Y ahora, pues nada, ahora cubrimos la carne con agua. Importante, un consejo, truco o técnica. Usar una olla que sea en extensión, que no sea en altura. Vale. Para evitar que estas cociones, estas elaboraciones que llevan cociones lentas y largas, se nos agarre en la base. Vale. Un litro y medio de agua, para medio kilo de carne, para los ingredientes de esta receta. Para las tres cebollas, medio kilo de carne, lo demás que le hemos puesto, un litro y medio de agua. Vale. Y nada, vamos a darle caña a esto, para que comience a hervir rápido. Taparemos, bajaremos el fuego a la mitad y dejaremos cocinándose hasta que la carne se tierna. Calculo yo, para ese tipo de carne y el rosor que tiene, una hora y media, dos horas. Vamos a dejar que comience a hervir, desespumaremos si fuera necesario y continuaremos con la receta. Bien, pues ya tenemos esto hirviendo y bueno, casi siempre que tenemos elaboraciones con carne o pescado que tenga que hervir, como en este caso, siempre va a haber espumilla que tenemos que retirar del desperdicio, ¿vale? De impurezas. Con ayuda de una espumadera, pues vamos retirando toda esta espuma, que no la queremos para nada. Vamos a retirarlo todo, lo máximo posible. Si lleváis un cachito de cebolla, pues está cortada. Y bueno. Ahora vamos a tapar. Vamos a bajar el fuego a media potencia. Y lo vamos a dejar aquí cocinando suave pero lentamente, en una cocción continua, lenta y suave. Pues, lo que os he dicho, entre una hora y media y dos horas. Ahora, dentro de un ratito vendremos, comprobaremos cómo está la carne, probaremos el punto de sal y, si está perfecto, emplatamos. Así que nos vemos dentro un ratito. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Esto lleva dos horas de reloj cocinándose a fuego muy, muy suave con la cazuela tapada. ¿Vale? Ha estado reduciendo. Como no lleva ningún tipo de harina, ningún espesante, no se ha agarrado. No hemos tenido ningún problema durante la cocción. Dos horas de reloj. Lo acabo de probar de sal. No necesita sal porque las especias ya se ven que tienen su sal. Por eso es importante probar antes de, sobre todo cuando usamos especias o sazonadores o cosas así, a lo mejor tiene sal. Esto ya está en su punto. Vamos a emplatar. Como ya os dije, vamos a usar un puré de patatas. Un puré de patatas que os dejo la receta aquí, en este enlace que tenéis aquí arriba. Con el vídeo muy bien explicado de cómo podéis hacer el mejor puré de patatas del mundo que nos va a servir, por ejemplo, para esta elaboración. Y vamos a acompañar con unos espalagos trilleros que simplemente he blanqueado, como os dije al principio, en agua un minutito. Me he quedado al final con las puntitas, que es lo que vamos a usar. Un plato. Esto ya lo vamos a apagar. Y bueno, una manera de presentar es poner, ponemos puré de patatas, suficiente para una ración. Y hacemos un hueco, una especie de nido de patatas. ¿Vale? ¿Dónde vamos a poner? Pues, la carne. Vamos a seleccionar. Esto está cremoso. Simplemente, por eso hay que elegir buenas carnes con mucho colágeno. Y que nos va a aportar gelatina y nos va a hacer las salsitas densas sin necesidad de añadir espesantes. Espesantes. ¿Vale? Pues, ponemos unos trocitos de carne, en medio del hueco de patatas. Y nos va a hacer las salsitas de cama. Salseamos. Y decoramos con algunas puntas de esparador. ¿Vale? Podéis poner un poquito más de salsita, por aquello de que os gusta mojar. Y ahora vendríamos un fabuloso plato, un gulas húngaro, en este caso con especias provenientes de la República Checa, un preparado fabuloso, cuatro ingredientes muy sencillos, una buena carne de ternera, unas cebollas, las especias para gulas y un poquito de agua. Y tenemos, en cuestión de dos horas, un plato tan buenísimo, tan rico y tan fabuloso como este, gulas de ternera húngaro, que voy a meterle mano desde allá. Está pidiendo ladritos. Bueno, la carne se deshace. Las especias, fabulosas. No es ni muy fuerte, ni muy salado, ni muy picante. Está perfecto. O sea, esas especias están muy bien calculadas para esta cantidad y esta receta que viene en el paquete. Super recomendable. Si ves especias de esta marca por internet, no lo dudes y comprarlas. Porque este plato merece mucho la pena. Y hasta aquí la receta de esta semana. Espero que te haya gustado el vídeo, que me dejes tus likes. También, si tienes alguna duda o sugerencia, que me dejes tu comentario, que por favor te suscribas a mi canal aquí abajo. Aquí arriba puedes visitar mi web, donde tengo mucho más contenido saludable, muchísimas recetas, muchas técnicas, trucos y consejos sobre cocina a nivel aficionado y profesional. Y sobre todo, si quieres, puedes pasar por mis canales de Facebook e Instagram. ¿Vale? Espero que te haya gustado la receta, que hayas disfrutado casi tanto como yo, que te animes a hacerla y sobre todo, que vuelvas la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!